Me pedisteis que examinara todos los cascos de boxeo para ver cuál era el mejor. Yo no creo que haya un mejor casco de boxeo, hay cascos para todas las ocasiones. Aunque este para mí, el de pómulos, en este caso de Tape & Grab, sería el más completo. No es tan abierto como un casco amateur, que sería abierto por aquí, ni tan cerrado con un casco que tiene barbilla o tiene barra. Entonces, da una buena protección ante cualquier tipo de corte, cabezazo, y esto en específico es bastante gordito y limita bastante el golpe. Como digo, es un casco que tiene mucha protección, pero no agobia tanto como un casco del todo cerrado y tiene muchísima visión. Por lo tanto, es el casco que para mí, generalmente, más se utiliza y más me gusta utilizar.